Gracias, Lorenzo Vega, por este reporte. Oiga, y a propósito de cuestiones de percepción, para algunos sectores de nuestro país, la percepción que los países a nivel internacional tienen de nosotros es importante. Precisamente, uno de los sectores que se sostiene por el tema de la percepción es el turismo en nuestro país. Y la Cámara de Turismo de Nicaragua, Canatur, contabiliza que desde la crisis sociopolítica de abril 2018, al menos 100 mil personas han perdido empleo en nuestro país y solamente quedan operando con un promedio de 20 mil trabajadores. Entre las causas del masivo recorte de personal, según Lucy Valenti, está la causa nula presencia de turismos extranjeros en Nicaragua, la caída de las ventas en los restaurantes, hoteles y el resto de servicios que ofrece el sector. En términos de ingresos, Canatur prevé que al cierre del año, Nicaragua deje de percibir más de 300 millones de dólares en concepto de turismo a raíz de la pandemia que ocasionó el cierre de las fronteras en el mundo, medidas de confinamiento entre las personas, así como la paralización de casi todos los sectores económicos. El empleo desde antes de la pandemia y ahorita nosotros consideramos que alrededor de entre un 80 y un 90% en general, la industria turística antes de la crisis representaba alrededor de unos 120 mil empleos, antes de la crisis del 2018. Luego con los golpes de la crisis política y la situación un poco de recuperación que se dio en el 2019, hablamos de que aproximadamente unos 50 mil puestos de trabajo se habían perdido a inicio del 2020, ¿verdad? Ahora con esta situación nosotros calculamos que aproximadamente otros 50 mil empleos más se pueden haber perdido porque prácticamente las empresas han cerrado, están suspendidas operaciones o han cerrado temporalmente o definitivamente, entonces probablemente quede aproximadamente un 10%, entre un 10 y un 15% del total de empleos que generaba la industria puede hacer lo que todavía esté de alguna manera operando o trabajando porque hay algunos restaurantes abiertos, porque hay algunas rentas caras abiertas, algunos hoteles grandes, aunque con un mínimo mínimo de personal están abiertos. ¿Y este 10% cuánto representaría en cifras reales de empleos? Nosotros calculamos que hay alrededor de unos 20 mil probablemente personas trabajando en el sector turístico, hemos perdido.